I got a coco Sale o sale Un boy viene morto Ay, ay, ay Say Alicia Maye o maye Uga, say Alicia Ay, ay, ay Uno, dos, tres, quattro Rampapampam, dinero, dinero Cinco, sete, siete, ocho Rampapampam, dinero, dinero Leola, mio amico Dimmelo, se ha balino Uno, dos, tres, quattro Ay, ay, ay Ratatata Somebody call the police Ratatata Fire, fire, holy Ratatata Uh, somebody call the police Ratatata 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 Familia y yo hay belleza Familia y yo que ni muerto Muerto Calía este y a mi ale, ale, ale Ya, boy, you know I got the coco A coco Familia y yo caliente Familia y yo que ni muerto Mmm Calía este y a mi ale, ale, ale Ay, 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 you know I got the coco Un, dos, tres, cuatro Rampapampam, dinero, dinero Gangsters, hustlers, killers, vatos Rampapampam, dinero, dinero Leola, mio amico Dimmelo, se ha balino Uno, uno, dos, tres, cuatro Ay, ay, ay Ratatata Somebody call the police Ratatata Fire, fire, holy Ratatata Somebody call the police Ratatata Ratatata Fai, fire, holy Ratatata Somebody call the police Ratatata 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 Eh oh ratatata Eh oh ratatata Eh oh ratatata Allo police? Nothing Right sector Serv士 und Zرت Set Set Gracias.